Los rollos de canela son exquisitos pero engordan demasiado Un rollo de canela convencional contiene aproximadamente 380 calorías Muchísimas para una dieta hipocalórica Si estás a dieta y no quieres privarte de disfrutar de esta delicia Prueba esta alternativa light Son mucho más bajos en calorías y no por ello dejan de ser exquisitos y tentadores Ideales para calmar tus ansias de dulces Al mismo tiempo que te beneficias con las propiedades termogénicas de la canela Y los beneficios saciantes de las manzanas ¿Qué más puedes pedirle a una receta light? Para preparar estos rollitos vas a necesitar los siguientes ingredientes 6 rebanadas de pan integral 50 gramos de sucralosa 1 taza de puré de manzanas de preferencia verdes 1 cucharada de canela en polvo Y una cucharada de agua Con un palo de amasar aplana las rebanadas de pan integral hasta que queden super finas Mezcla el puré de manzanas con una cucharada de sucralosa y media de canela Unta las rebanadas de pan y enróllalas bien comprimidas Prepara un caramelo con el resto de sucralosa y el agua Rocía los rollos de canela con el caramelo Y espolvorea con el resto de la canela Esta receta de rollos de canela rinde como 6 porciones Cada rollo aporta aproximadamente 90 calorías Pero no te los comas todos en una sola sesión Si bien se trata de una receta light Recuerda que dentro de una dieta baja en calorías Debes comer con moderación Y complementar tu plan con la práctica regular de ejercicios Sin embargo son una buena opción si no te excedes Y mantienes a raya tu plan de alimentación Que los disfrutes Y no olvides comentarnos que tal te han resultado O si has introducido alguna variante a esta receta